La herencia de Perón no era como se dice ahora la pesada herencia. En el año 56, la herencia consistía en que desde 1945 hasta 1955 la cantidad de estudiantes universitarios pasaron de 47.000 a 138.000. Tres veces más estudiantes universitarios. La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros. Donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. El 74% del Producto Bruto Interno estaba explicado por el consumo. Solo el 9% del PBI estaba conformado por el gasto. 18% del PBI se encontraba explicado por la inversión. 5% exportaciones. 6,5% del PBI importaciones. Cuando le dan el golpe de Estado al dictador Aramburu, que desplazó a Perón, enseguida empieza a emitir deuda en dólares y al poco tiempo casi cae en default dejando al país al borde de la quiebra. Pedro Eugenio Aramburu es un militar profundamente liberal y antiperonista. Hablando al pueblo, el general Aramburu manifiesta. La revolución tiene sus planes trazados y ellos desembocan en las soluciones que todos anhelan. Ni bien asume, Aramburu emprenda una política de persecución y proscripción destinada a acabar definitivamente con el peronismo. Una de sus primeras medidas es derogar la constitución sancionada durante el gobierno de Perón. Acaba con una constitución que ha establecido los derechos del trabajador, la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio, los derechos del niño, de la ancianidad, la estatización del comercio exterior, la nacionalización de los recursos naturales, la estatización de los servicios públicos y el voto directo. La dictadura inicia una violenta represión contra el movimiento obrero. Muchos empresarios aprovechan para no cumplir con los convenios colectivos de trabajo y confeccionan listas negras que dejan sin trabajo a cientos de trabajadores. Las exportaciones cayeron un 12% con respecto a 1943 y había vuelto el modelo agroexportador donde se importaba más de lo que se exportaba y generaba déficit en la balanza comercial. ¿Le recuerda algo?